Bueno, nos encontramos aquí el 9 de octubre 2016 en la casa de nuestra profesora de primaria Lucy Sedano y varios compañeros de la promoción, ¿no? De la infancia, que estamos... ¿Desde inicial? Desde inicial. Hace mucho, no hace mucho. Hace poquito tiempo. Hace poquito tiempo. Hace poquito tiempo. Disfrutando, ¿no? De la amistad, de bonitos recuerdos y esperando todavía los que faltan por llegar. Algunos faltan. ¿Alguna palabrita, profesora? Bueno, me siento valentemente orgullosa de estar con ustedes, de poderles recordar cuando eran niños. Y bueno, me siento muy feliz, ¿no? Por habernos encontrado después de tantísimo tiempo. Creo que la primera visita de esta promoción. Y pensar siempre que son chicos de bien. Y eso es lo que más consuelo tengo, de saber que siempre he rezado por ustedes, para que siempre sean chicos buenos. Y que todos estén, maravillosamente, en buenos caminos. Un saludo, también, para los que no han venido acá, ¿no? Un saludo para todos los chicos del extranjero, para Yaki, para... Carmen. Carmen. Para Celis. Elena. Elena, la Celi. Que a todos los recuerdo con mucho cariño. Ojalá que cuando vengan a Jéssica. Jéssica, Jéssica. Podamos ver a Jéssica. Que me gustaría verla, Jéssica. Ojalá algún día que por ahí te pueda visitar. Un abrazo para todos ustedes. Saludos. Un abrazo, Fiorella. Saludos. Saludos. Salud, sobre todo, con la gente acá. Salud, profesora. A ver, salud. Salud, chica. Soy la salud. Salud, salud, espérate, este niño. César Burgos. A Nancy Valenzuela. A ver, vamos a disfrutar. Salud, salud. Salud y ya estamos también a puertas de cumpleaños de la profesora Lucy, el 19, así que un aplauso para ella. Estamos festejando también adelantadito, adelantadito. Claro, los 34 abril, nada más. Nos vemos. Saludos, saludos. Gracias.